Bueno, estamos acá con mi amigo Mariano Aguilar, capitán, nuestro amigo, ¿cómo se llama? Ignacio, capitán segundo, estamos saliendo de Ibiza para Formentera, bueno, mi primera navegada acá en el Mediterráneo, un lujo, así que bueno, saludar a los amigos en la de Ibiza, de la embarcación del cajitan Mariano. Bueno, me mando un beso adelante y los quiero mucho, chao, chao, chao. Chao Mariano, saluda. A vos. Gracias.